Seguimos, elemento de cantadora, yo me acomodo al sombrero, porque estoy emocionado y como estamos preparados, escuchamos un torrente de Zapatero. ¡Qué cosa! ¡Qué cosa maravillosa! Y a través de la cámara para rondar las filmaciones, Robles, aquí está el artista, nació para ser artista y es oriundo de la tierra veragüense, hablamos del enviado de las tierras de Sonar, Germán Rodríguez, porque así como canta usted, mi bandera flamega en Cerroncón. ¡Bárbaro! ¡Guacho de peje! ¡Bueno! ¡Bien! ¡Muy bien! ¡Ah! ¡Sentimiento! ¡Sentimiento! ¡Bien! ¡Oye, que se hizo Peña! ¡Veje miedo! ¡Veje miedo! ¡Veje miedo! ¡Veje miedo! ¡Ah! ¡Au! ¡Bravole! ¡A cualquiera celebrares de hombres! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo soy pobre y no reniego, vivo muy honestamente Y aunque rudo sea mi ambiente, a lo rico no le ruego Si tengo un deseoso ciego, me manifiesto sereno, vivo del trabajo pleno, que me gusta y me entretiene Y mi vida se mantiene muy distante de lo ajeno ¡Arriba guitarra! ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Compadre! ¡Ahí va! ¡Gracias! ¡Gracias! Ay, morana, que me voy con ella y guitarra, cógelo suave Aún recuerdo, mi amor, la noche en que te fuiste Te fuiste y me dejaste la muerte Desde entonces comencé a llorar por tu cariño Por tu cariño llorar como si fuera un niño Y uno quiere pa' que lo quiera Uno ama pa' que lo ame Uno no da la vida entera Pa' que lo engañe, pa' que lo engañe Ya sé que me voy con mi morena y ya sé que me voy Paso mañana y ya sé que me voy Con mi morena y ya sé que me voy Paso mañana Yo soy pobre como ven Yo soy pobre como ven Firme de todo blasón Mi firme reputación es una tabla de bien En donde llego también Siempre soy correspondido Allá llevo el desvalido Que la miseria se arrastra Aunque a veces se me gasta La fe por lo que he vivido Callame, suena la guitarra Arriba ¡Woohoo! 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 ¡Wooligida amada! Tap por lo que he vivido Y ya sé que me voy Sentimiento En la tierra querida ¡Ay, mi vida! Voy a pedirte un favor Que cuando hables de mí No digas que todo acabó Porque un amor nunca fuera así Te esperaré un día Te esperaré muchos años Y si Dios me da un siglo de vida Allí moriré yo esperando Y si Dios me da un siglo de vida Allí moriré yo esperando Por amor Es que lo hago 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 ¡Ay, mi vida! ¡Oh, oh, oh! No fue más dichoso el ser Quien rica que una nación Ni el que más placer vivió Ni el que tuvo más poder No fue feliz quien por saber Enmaraña todo juicio Y aquel lleno de prejuicio Vive a toda su fortuna Navegando en la laguna Turbulenta de los vicios ¡Oh, oh, oh, oh! Tres batallos de la laguna ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Rojelán Valdés! ¡Métale la mano, mi hermano! ¡Ay, hombre! ¡Ah! Yo me voy, me voy mañana, morena del alma mía, regala mujer bonita, morenita de mi vida, regala morena bella, cholita del alma mía. ¡Tropiezo mucho, tropiezo! ¡Tropiezo mucho, tropiezo! He tenido en mi camino, ha sido injusto el destino, pero no me importa eso. Mi corazón salineso en esta constante lucha y aunque tropiezos hay muchas, yo le pido con anhelo, pues siempre a Dios del cielo y sé que siempre me escuchas. ¡Echa Peña! ¡Echa Peña! ¡Qué bien, compadre! ¡Qué bien! ¡Rogelín! ¡A la guitarra, mi hermano! ¡Hermanazo Marino! ¡Azorra, cómo no! ¡Placer tenerlo! ¡Azorra, mi hermano! ¡Después del día 3 allá en Chile! ¡Después del día 3 allá en Chile! ¡Después del día 3 allá en Chile, hombre! ¡Ay, morana! ¡Que me voy con ella y guitarra! ¡Cógelo suave! ¡Ay, quien le dijo, señor, que yo no era capaz de hacer feliz a su hija! ¡No puedo ser doctor, pero sé trabajar para darle lo que me pida! ¡No fue joven y se enamoró! 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 Tú sabes que yo nunca te he engañado Aunque todos digan que soy mujeriego Tú sabes que yo, por ti es que yo muero Dame mi vida No llores mi amor por lo que ha pasado Tú sabes que yo nunca te he engañado Aunque todos digan que soy mujeriego Tú sabes que yo, por ti es que yo muero Dame mi vida Yo soy pobre y todos saben Estelita Yo soy pobre y todos saben Que soy un hombre parcial Rico y pobre es por igual En mi pecho todo cabe Y todo aquel que me alabe Con mi verso yo lo invoco Muchos me tildan de loco Para estar a su merced No seré mejor que usted Y menos que usted tampoco Así es ¿Está bien? Ahí vamos ¡Está bien! ¡Ayúdame! 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 La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días ¡Vamos! 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 Vamos! ¡Vamos! 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 Con mi bandera, ay ay ay, es feliz, es feliz Castillo, una figura grande en nuestro folclor. Así mismo, vengan ese aplauso, vengan ese aplauso para los artistas, que ese es el regalo que se le da a un artista de la décima cantada. Iniciamos por aquí con el enviado de las tierras de Soná. Oiga, saludos le mandó Tano Mojica a usted. Luis Cholo Bernal, nos cantaba Germán Rodríguez, el enviado de las tierras de Soná. Por acá, Estelita, nos cantaba décima de Víctor Castillo. Oiga, ese Víctor Castillo va marcando el paso. ¿Usted no le escribe nada? ¿Qué? ¿Usted no escribe nada? ¿Qué pasa? Oiga, escríbele algo ahí. Una decimita, unos cuatro pies, tres pies. Y ella pone lo demás. Oiga, también por acá, Oscar Peña. El hijo de Santa Fe, el hijo de Santa Fe, nos cantaba. Ah, usted iba siguiendo la secuencia. Pero de manera maravillosa. Déjame decirle que no es fácil. Usted hace el trabajo profesional en cuanto a la décima panameña. Lo felicito. Y como decía uno de los viejos, decía que siga trabajando así.